Bien amigos comenzamos con la skin de Vivi Heroica, esta tuvo su fecha de salida el 28 de enero del año 2020, esto en la segunda edición de skins del año nuevo lunar chino, y su última aparición fue el 17 de enero del año 2022, dos años después de su lanzamiento. Pero bien amigos, como verán este skin, es que de verdad, para la época era la sensación amigos, es super increíble en todo sentido, y yo creo que hasta el día de hoy es la mejor skin de Vivi amigos, yo creo que superada y por poco por la skin de Vivi Pirata amigos, que acaba de salir hace no mucho, yo creo que sí, esta skin la supera, pero si no es por esta última skin, cualquier otra skin que ven aquí de Vivi yo siento que no la hace frente a esta amigos, para nada. Por lo que sí amigos de aspecto, ya verán que es un skin de 10 amigos, está increíble, además de que bueno, me parece que salió en el trailer de las finales mundiales del año 2020 de Brawl Stars amigos, por lo que viene representando a una jugadora retro amigos, o sea, se ve increíble, vean ahí creo, sí, tenemos sus insignias, ahí tenemos el trofeo de los campeonatos mundiales de Brawl Stars, así que confirmado. Pero bien amigos, más que tener un bonito aspecto en la pantalla inicial, también tiene un bonito aspecto en el juego amigos, vean ahí como esta se nos va balanceando, con su bate que pasa a ser una espada, ojo que eso no lo mencioné, pero lo mejor sin duda son las animaciones amigos, que la tenemos por aquí. Uf, es que esas animaciones en holograma yo creo que encantaron y siguen encantando a muchas personas amigos, es que véanlo ahí. Nah amigos, es que está increíble y del chicle ni hablamos. Y es que es por eso que hoy en día esta skin es bastante codiciada, bastante querida y pues bueno, yo creo que es una de las skins por las cuales la gente quiere que regresen las skins exclusivas amigos, porque para los que no se la pudieran comprar y sean fans de Vivi dirán, oye, pues yo quiero tener la oportunidad de comprar esta enorme y bonita skin. Y sí amigos, no los culpo porque realmente es increíble, véanla. Es una de las más queridas amigos, sobre todo porque bueno, Vivi es un personaje popular, imagínense allá en esos años que era de los más queridos, fue una locura este skin. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto, el cual es León con su skin de León Lobo amigos, esta tuvo su fecha de salida el 31 de octubre del año 2019. Su última aparición fue dos años después, en el Bralloween de octubre del año 2021. Yo creo que no se necesita explicación del por qué esta skin es súper querida y codiciada hoy en día amigos, es que bueno, si en su tiempo fue codiciada hoy en día, que ya no se puede conseguir, pues mucho más amigos. Para ser el 2019, este es un increíble skin amigos, y a buen precio porque costaba 149 gemas. Yo creo que hoy en la actualidad si las sacaran, me hubieran puesto mínimo por 199 amigos. Pero el caso es que sí amigos, para ser un skin del año 2019 que se siga viendo así y que tenga estos tremendos básicos, o sea, es que yo creo que debe de hablar muy bien de esta, por eso mucha gente la quiere. Veamos ahí cómo esta va corriendo, 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 va, 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 y vean, es que no. Es que vean, hasta tiene su emote. Recuerden que este video no es para decir que si estamos a favor o en contra de que regresen estas skins amigos, pero gracias a este tipo de skins que les estoy mostrando, es que muchas personas votaron a que sí, y es que son increíbles, pero la verdad que duele que pierdan su exclusividad, eh. Aunque si llegaron a salir, pues bueno, ya de perdida usen el código GABINO amigos, no se olviden que ya lo tenemos disponible. Pero bueno amigos, pasemos al puesto número 6. Y en el puesto número 6 amigos, tenemos un skin de Brawl Pass, específicamente del Brawl Pass número 6 amigos, que le corresponde a Bell Mano de Oro amigos, la skin de nivel 70 de este Brawl Pass. Una vez más amigos, no tengo que decir por qué este skin es una de las mejores. Bueno, a ver, tampoco es como que tengas muchas opciones de comprar en cuanto a skins para Bell, pero mejor que estas dos, que bueno, también son muy buenas skins, pero a ver, comparadas a Bell Mano de Oro, mucha gente la quiere. Además de que es exclusiva amigos, y la gente aunque sea una skin muy muy fea, pues la quisiera. Aunque este no es el caso, este es un skin increíble, hermosa, y también tiene un 10 de 10 amigos, es que uff, me recuerda al Midas de Fortnite, se ve súper imponente y respetable. En partida, pues bueno, se ve mucho mejor amigos, tenemos ahí esos efectos de cómo hasta su camiseta se va moviendo, eso es un buen detalle, porque hay skins que bueno, están hasta estáticas con su ropa, pero esta no, si se ve ahí el flujo de aire. Y lo que también se ven son los básicos amigos, los cuales literalmente es una bala dorada lo que lanza a Bell, eh. Una bala dorada, o sea, es increíble, pero no podíamos esperar menos de un arma dorada, ¿no? Vemos aquí también el efecto con los robotsitos de por acá, que no vemos el efecto de rebote, porque bueno, los robotsitos tienen menos salud que el daño que hace el básico, pero bueno. Vemos también la ulti, que también cambia a un color doradito, y es increíble amigos, simplemente no hay mucho más que decir, el aspecto es increíble, los básicos son increíbles, y la ulti también amigos. Lamentablemente, para los que no tienen este skin claro, la ultima aparición o la ultima oportunidad que tuviste de conseguir este skin, fue el 20 de junio del año 2021. Lo cual corresponde al ultimo día que duró este Brawl Pass número 6. Saben que han regresado skins de Brawl Pass así como la de Janet Valkyria, pero en el caso de Bell Mano de Oro, o por lo menos de todas las skins antes de la temporada número 11 de Brawl Stars, parece que al momento todavía no van a regresar, esperemos que se quede así amigos, esperemos que sí, pero al momento, este skin de Bell Mano de Oro sigue siendo una de las más codiciadas. Y ya en el puesto número 5 amigos, tenemos a Paz Rebelde, el vocalista de la banda de los Bat Ramdoms, que me parece que ese tiempo todavía no se creaban los Bat Ramdoms, según yo. Ya fue hasta después que se nos presentaron, y nos incluyeron esas dos skins, la de Poco y Rico, digo es tú amigos, es tú. Pero en ese momento, este skin pues bueno, simplemente pasó como una versión de Boss aquí, rockera y todo, no tenía como que mucho sentido en ese entonces. Aunque no dejaba de estar cool amigos, cautivó a muchas personas, sobre todo por el perrito amigos, es que este es increíble. Y es que más allá del diseño de 10, es muy original amigos, vemos ahí en partida literalmente como va caminando con su perrito amigos, ahí como va andando, o sea, Boss camina muy gracioso. Pero lo que más encanta es el detalle de que literalmente lanza al perrito, vean, lanza al perrito amigos, o sea, Boss lanza al perrito, lo tenemos otra vez por acá, vamos, boom. Amigos, es que es increíble, este detalle, aunque no lo crean, cautivó a muchas personas, los cautivó. Además del claro aspecto que es increíble, vean, ahí lo estamos viendo, el perrito lo lanzamos, otra vez perrito, y es que amigos, encanta a todos. Pero más allá de sí, esos increíbles detalles amigos y animaciones como ya lo vieron, es lo que les mencioné anteriormente. El hecho de que este skin es uno de los integrantes de los Bat Ramdoms. Y es que sí, te puedes comprar a Stu y a Poco, pero si no estuviste durante la temporada número 7 de Brawl Stars, además de claro, comprarte el Brawl Pass y haber llegado al nivel número 70 del pase, no habrás conseguido este skin amigos. Y es algo que duele, porque bueno, si eres muy fan de los Bat Ramdoms, como ya dije, tendrás las otras dos skins de Stu y Poco, pero este skin no habrá manera de conseguirla. Es por eso que mucha gente pelea eso amigos, y ahora mismo por ejemplo, me siento afortunado de sí, tener a Boss Rebelde, pero no tengo ni Stu ni a Poco. Aunque sí las puedo conseguir comprándolas, pero no las tengo. El caso es que bueno, esas son algunas de las razones del por qué este skin es bastante querida y codiciada hoy en día. Pasemos al puesto número 4. Y antes del podio, ya en el puesto número 4 amigos, tenemos a la skin de Colette Maléfica. Este skin salió el 14 de septiembre del año 2020, y su última aparición fue el 22 de noviembre del año 2020. Sí amigos, solo la pudiste conseguir durante dos meses en el juego, y es que al ser un aspecto del Brawl Pass, específicamente del Brawl Pass número 3, saben que esta solo estaba disponible mientras estuviese el Brawl Pass amigos. Además de que claro, tenías que completar todos los niveles para conseguir esta, hasta llegar al nivel 70. Pero el caso amigos, es que Colette es una Brawler con muy pocas skins, es decir, vean, o sea, literal. Aquí falta Colette Inspectora amigos, porque bueno, no la consiguió en la Liga de Clubs, pero sí, sí, pues tú la vas a poder estar viendo aquí. Pero más allá de Colette Gladiadora y Colette Inspectora, no tenemos otro skin para Colette. Bueno, más que esta de Colette Espacial, pero ya saben que solo aparece, pues, a veces amigos, durante los años nuevos lunares. Por esto que la skin de Colette Maléfica es muy codiciada amigos, porque los que jugamos durante ese Brawl Pass y la pudimos obtener, la verdad que nos llevamos el premio grande amigos, porque realmente esta skin es increíble, tiene animaciones faciales, tiene un diseño súper increíble, o sea, son cosas que ya lo saben. Eh, no sé, es una de las mejores skins de todos los Brawl Pass, así de plano, tanto de nivel 1 como de nivel máximo. Y es que yo creo que esto es indiscutible, tiene un aspecto de 10. No podía fallar el cómo se ve esta dentro del juego amigos, y es que no nos falla, no nos falla para nada, pero tampoco nos falla lo que son esos básicos amigos, es que estos sí son pedazos de básicos. Básicos que cambian, que tienen un aura ahí toda bonita, una estela que bueno, la verdad que se ve impresionante, muy hermosa. La ulti más de lo mismo, súper ulti amigos, súper ulti. Vean cómo esta despliega sus alas, ahí saca como que un holograma ahí con su libro, o sea, está increíble. Ve todo tipo de animación en este skin, o sea, ya vieron por qué, por qué todos la quieren. Fácilmente, en mi opinión, este skin podría valer 199 gemas, obviamente solo le falta a lo mejor que unos sprites y demás, pero esta skin, sí, 199 gemas fácil, es increíble. Es por eso que es una de las más codiciadas amigos, pero no llega a estar en el puesto número 3, así que se preguntarán, hey Gabino, ¿y cuáles son esas 3 skins que son las más codiciadas del juego? Pues vamos a verlas amigos. Y en el puesto de bronce, pasta número 3 amigos, tenemos al skin de Shelly Bruja, amigos, sí. Este skin del Halloween del año 2019 amigos, sí, salió al mismo tiempo que la de León Love amigos, tuvo su fecha de salida el 24 de octubre del año 2019, su última aparición fue en octubre del año 2021. Este skin a lo mejor no tendrá mucho lujo de detalle como otras skins de Shelly amigos, o sea, simplemente, pues sí, es Shelly con su traje de brujita, y eso lo hace genial amigos, o sea, está increíble. Además de que vemos a Kit, o algo así amigos, el caso es que, uff, tremendo skin que es. Además de mencionar que, bueno, es considerada la skin más tryhard de Shelly. Y en partida la vemos andando por aquí, no tiene un lujo de animación, pero les digo, es una skin sencilla, pero o sea, tampoco tiene que darnos más amigos, o sea, está increíble. Vamos a probar un poco los básicos, que ya se los conocen, y es como un poquito de, no sé amigos, como hay un Benjurge de bruja, la verdad que no lo sé, pero ven, lo tenemos por aquí, vamos con su ulti. Ay amigos, vean, es que lanza gatitos, o sea, lanza gatitos en la ulti. No solo se queda con la animación de los básicos ahí como un repollo, vean, vean, ahí lo tenemos, lanza gatitos, es que básicos, ulti. Es genial amigos, es super tryhard. En el caso de este skin amigos, o bueno, de las skins de Halloween, yo diría que a lo mejor sí, estaría bien que sí regresen estas skins de Halloween amigos, porque bueno, o sea, no tiene mucho sentido que las quiten, ¿saben? A lo mejor sí, que solo aparezcan en Halloween, pero deberían de regresar todas, ¿no? Deberían de dejarlo como algo limitado, en el caso de que sí quieran regresar las skins exclusivas, ¿no? Porque en caso de que no quieran, pues, eh, que dejen todo así, ¿no? Pero yo lo digo por las personas que no la pudieron comprar, eh, pues simplemente tengan esa oportunidad. Pero bien, Shelly se queda con su merecido puesto del puesto número 3. Y en el puesto de plata amigos, puesto número 2, tenemos al skin de Eggbeat Veroz amigos, lo que fue en su momento una de las skins más caras de todo el juego. Ahorita ya hay demasiadas. Pero amigos, nah, es que esta era de las que más valía la pena, y lo sigue haciendo amigos, lo sigue valiendo sin duda. Esta tuvo su fecha de salida el 31 de enero del año 2019, durante el año nuevo lunar chino. Desde ese entonces hasta ahora, se sigue considerando como una de las mejores skins de todo Brawl Stars amigos. Cambio en sus animaciones, es que vean, uff, es que las animaciones amigos, simplemente pudieron haber cambiado el color de los láseres, que fue lo que hicieron, pero con un poquito como que más de distorsión al lanzarlos. Pero se sigue viendo genial, y la ulti también, vemos ahí el holograma maléfico, y nada, estaría genial que se viera la ulti como verde amigos, pero bueno, a ver, o sea, sigue viéndose genial este skin, me encanta en todo sentido, es, uff, un arte amigos, veanla. Deje un rastro ahí como de desperdicio amigos, vemos como funcionan ahí sus cuatro patas, pensé que eran ocho, pero no sus cuatro patas. El caso es que sí, esta skin ya lleva prácticamente un año, desde que ya no se puede conseguir, pues su última aparición fue el 17 de enero del año 2022, y desde ese entonces ya no la hemos podido volver a ver, porque fue la última oportunidad que tuvimos para comprarla. Pero gracias a que la gente votó a que sí, quieren que regresen las skins exclusivas, esta sería una clara candidata a que regrese, ¿no? Como esta que va antes del puesto número uno amigos, como puesto honorífico, quiero mencionarles a Shelly Estrella, la cual es la única skin exclusiva, junto a las skins viejas que regalan en navidades, que definitivamente nunca debería de regresar a Brawl Stars. Y es que amigos, simplemente no es necesario, y es que bien se sabe que la única razón por la cual la comunidad quiera a Shelly Estrella, es porque te representa o te destaca como un jugador veterano, y ya está. Pero es obvio que si la sacaran, pues esto ya no representaría nada, porque no podrías diferenciar entre alguien que sí es veterano, y un skin que acaban de comprar. Por lo que pues, perdería todo sentido amigos. Además de que bueno amigos, la skin realmente no es la gran cosa. Es decir, obviamente no es fea, pero simplemente no es como la gran innovación, para decir que no sé, la comunidad la quiera por eso. Simplemente yo lo considero como un capricho, que se sigue manteniendo año con año. Es por esto que si bien esta skin es muy deseada, considero que nunca le habría de regresar al juego. Y es que por mi opinión, que saquen todas las skins exclusivas, que hay ahorita mismo en Brawl Stars, menos este skin, la de Shelly Estrella. Esta sí, sí que no. Y en el puesto de oro, puesto número uno amigos, tenemos a Cold Competidor. Sí amigos, sí, sí, sí. Cold Competidor. Teníamos que hablar de este skin, ya sabían que iba a estar en el puesto número uno. Y es que hasta más que Shelly Estrella, Cold Competidor es muy deseada por toda la comunidad, de verdad. Yo en su tiempo cuando salió, la vi ahí la oferta, y la verdad dije, ah, pues un skin para Cold, por dinero, me voy a esperar a que salga por gemas, y pumba. No volvió a salir, ni por dinero, sin embargo, este skin no presiente el mismo caso que Shelly Estrella amigos, pues este skin sí que tenías la opción para comprarla, y fue la primera skin de los campeonatos mundiales de Brawl Stars, es decir, así como tuvimos a Cold Competidor, después tuvimos a Jessie Felina, después a Tara, esta que tuvimos del mundial pasado, y seguramente tengamos una este año. A lo que voy con esto, es que yo creo que deberían de volver a sacar a Cold Competidor amigos, porque sí, no es el mismo caso que Shelly Estrella, es un skin de las finales mundiales de Brawl Stars que la representa, pero les decía, o sea, todas estas son skins de finales mundiales amigos, si yo no veo por qué Cold Competidor siga siendo exclusiva amigos, ¿saben? Nunca se dijo que este skin iba a aparecer simplemente por esa vez, es por eso que yo estoy de acuerdo en que regrese, porque sí, claramente la skin está chulísima de aspecto, sus básicos también, pues están increíbles, no está mal amigos, pero es un skin como que muy cool, ¿saben? También la ulti la vemos por ahí, yo sé que las personas que la tienen, obviamente no quieren que regrese, pero amigos, este, nunca se dijo que esta fuese una skin exclusiva, no ha vuelto a salir, más sin embargo, Supercell tampoco ha dicho hasta donde yo sé, que este skin no vaya a volver a salir o algo, y sí, corrijanme en los comentarios amigos, pero yo siento que este skin sí debería de volver a salir amigos, pero es así como Cold Competidor se lleva el puesto número 1.